Todo lo que dices tiene atrás lo que te callas Cree todo lo que quieras, soy todo menos canalla Ella me ecualiza como sentarme en la playa Van mis rimas sin camisa, abrazarle por la espalda Hablamos de los mayas, de las millas, de las mellors Ir a Cuba, hacer buceo, andar sobre un camello Un 33 de mayo, mi semillo en los ojos de su brillo La maga consejera, hombros de bebé grillo Se derrite la cera, aroma de una vela Se ve en sombra en la tela, hacerte la cena y caminar Derrite la cera, aroma de una vela Se ve en sombra en la tela, hacerte la cena y caminar Empezar el día con tu compañía Segundos que pasan lento Y quedarnos sin aliento Es todo lo que quiero Estando desnuda y descalza Ver como mi cora te calza La chipa, el fuego, la danza La risa, el humo, la calma Me siento en el templo de Apolo Contemplándote en silencio, meditando tú y yo solos Cuando nos hacemos el coro Elevamos el tono y subimos al trono Sondeando las fronteras del conocimiento Tú atenta, yo atento Me sientes, te siento Tomando el humo de tu aliento Sacudiendo los cimientos Con sigilo y mesura un poco de locura Que le pone el toque ideal a este ritual nuestro Nuestro encuentro Ni locos ni cuerdos Pactando un acuerdo inmerso en este universo Conmigo has pasado procesos Siempre hay un motivo y todo tiene su peso Aprendí a lidiar con eso Vamos paso a paso Contigo me siento de regreso Nunca se rompe el lazo Se derrite la cera Aroma de una vela Se ve en sombra en la tela Hacerte la cena y caminar Derrite la cera Aroma de una vela Se ve en sombra en la tela Hacerte la cena y caminar Y es que tú me sanas Como coalita de rana Por ti mordería cien veces la manzana Echados en la sombra Merced de la palmera Como si tu piel con la mía se fundiera Cojo vuelo y voy alto Es casi un pacto Todo lo que hemos construido Es a base de cal y canto Es tan exacto Tú tan constante Yo ni con tanto Pero contento Si tú se acabo y todo se va Sé que a mi lado siempre estarás Si no cantara Si no ganara Esta canción sería nuestro hogar Todo lo que dices tiene atrás lo que te callas Cree todo lo que quieras Soy todo menos canaña Gracias con la película Y con tanto No 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 Gracias por ver el video.